Esta triste canción de amor es la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir Una pena de amor, una tristeza Lleva a Santo Manuel en su amargura Pasan incasable la noche con el hielo café Con toda la gente, casa rebelde Nosotros, languides en esta canción Moliendo, 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 moliendo café En el Venezuela, en Miloba, en mi cielo Toda la noche, moliendo, moliendo, moliendo Moliendo, 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 moliendo café Ay, mamá, moliendo café Ay, ay, papá Moliendo café Sigue, sigue tocando Di música, papá Cuando la tarde Tranquiles en la mar Todos los cafetanes Sentando, moliendo café Sentando ya Moliendo café Están esperando ya Moliendo café Moliendo café Ay, moliendo, moliendo, moliendo Moliendo café, papá Moliendo café, mamá Moliendo café Si son Moliendo café Oigan mis son, mamá Oigan mis son, papá Moliendo café Oigan mis son, papá Moliendo, moliendo café Moliendo café Moliendo, moliendo café Moliendo, moliendo café ¡Ah, ah! Si, señor Anda, anda Grama Ahora ¡Yah! ¡Vamos! 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 ¡Sí señor! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ranga! ¡Ahora! ¡No! ¡Rica! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!